¡Vamos a tu nuevo Señor! ¡Vamos a tu nuevo Señor! ¡Vamos a ti y sanos con tu poder! ¡No dejes apagar! ¡No dejes apagar! ¡Eres el frío, santo de mí! ¡Y aquel que caminó! ¡Sobre las aguas! ¡Aquel que caminó! ¡Sobre las aguas! ¡Están aquí! ¡Aquí caminando! ¡Y está! ¡Vamos así, viejo! ¡Y caminando! ¡Y está mirando! ¡Y está con la luz! ¡Es tú! ¡No siento yo! ¡Masí aquí! ¡Y está Jesús! ¡Aquí, aquí! ¡Y caminando! ¡Vamos a lavar a ti! 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 ¡Vamos todos a lavar a ti! ¡Vamos 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 a lavar a ti! La gloria se dotará, y toda la lengua no te hará. Que nos subimos al Señor, y también nos salvó. Que a tu Cristo te tenió, y también nos salvó. Y así, así, así será tu Dios, y así, así será tu Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. La gloria se alaba a Dios, se mueve la mano de Dios. En su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. En su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder. En su palabra viva, se mueve, se mueve con poder. En su palabra viva, 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 se mueve con poder. Amén. Sí, sí, el poder de Dios, el poder de Dios Y luego me recocé, y luego me recocé Y luego me recocé, y luego me recocé Y de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Habla que vive, y me vine a buscar ¡Oh, sí, señor! ¡Luego! 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 se levantó, se levantó, se levantó, y en la tumba se levantó, y solo el poder, y en la tumba se levantó, Se levantó, se levantó, y de la tumba se levantó, se levantó, y de la tumba se levantó. Sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios, sí, el poder de Dios. Digo, que me voy a buscar. Fuego en el altar. Ahora nos annoying y la buscar. Fuego en el altar. 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 Aquí se llora, aquí se llora. Para que se levantó la gran precio, de la tumba se levantó la altura. Se levantó la gran Hero in a la funda. Sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios. ¡Suscríbete al canal!